Mi abuelo me contó que el equipo de fútbol del pueblo fue uno de los grandes de la región y que cada domingo el campo se llenaba de gente para animar a los jugadores Sin embargo, lo que yo recuerdo es ver al equipo luchando por no bajar la tercera deslendiendo y jugando en preferente con muchos juegos vacíos en las tribunas El equipo de fútbol de mi pueblo es uno de los grandes de la región En 2012, nos clasificamos por vez primera para una fase de ascenso a segunda vez En el futuro, contarán mis nietos que yo vi al club hacer historia y que el campo estaba lleno de gente que no paraba de animar Es solo un equipo de fútbol, pero para muchos es el mejor equipo del mundo En Cayón estamos reescribiendo nuestra historia y queremos que tú formes parte de la misma Vive nuestra primera fase de ascenso a segunda división B Vive algo histórico Club Deportivo Cayón Reescribiendo nuestra historia